Amilcar Sánchez es la única baja en Vilsermann, debido a un desgarro en el menisco de la rodilla izquierda, será intervenido quirúrgicamente. El resto del plantel está a disposición del técnico. Augusto Andeveriz tiene molestias en la espalda, pero que no es de gravedad y podrá ser tomado en cuenta. Pasa lo mismo con Udo Suárez, que se recupera de un golpe en la rodilla izquierda, pero que no preocupa al portero, y está seguro de que llegará en perfectas condiciones al partido de este jueves con Nacional. Tenemos el tercer objetivo de todo el equipo, que termina entre los cuatro.